Entonces, si vemos también a otro congresista de la República, haciendo arengas, iguales a las del MRTA, hablando que la democracia... ¿Quién? Bermejo. Usted está viviendo acá en el Perú. Para el empresario, he sido ex asesor de Guillermo Bermejo. Ah, bueno, entonces... No he visto sus videos gritando Patria o Muerte, con Ron encima. Entonces, yo le diría, de verdad, con todo respeto, esas son expresiones de este ruqueo. Bueno, muy claras de su parte. La verdad no me preocupa, tómalo como quieras, la verdad no me preocupa lo que me digas. En los años 90, no sé dónde habrá estado Tito... En Huancayo. Yo tenía un fusil y defendía al pueblo peruano. Con gente de distintas clases sociales, de distinto color de piel, codo a codo. Son hermanos, infantes marinas, con los cuales hemos compartido de todo. Y, por ejemplo, no aceptamos tampoco esta lucha de clases, esto de odio de razas y todas estas estupideces que venimos escuchando de las personas que actualmente nos gobiernan. El comunismo, tú lo conoces también perfectamente, ¿no? El marxismo-leninismo siempre tiene tapas. No realmente. No sé si me estás diciendo comunista. No, 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 pero creo que por ahí... ¿O quieres llevar la discusión a otro nivel, quizás de... No, 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 estamos acá para discutir, creo. Bienvenida a la discusión. Porque tengo la impresión de que desde hace un rato quieren llevar eso por ese lado. Es que ese es el meollo de todo esto. Aquí, ¿cómo se llama? El líder del partido, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué partido? Se rompe. Se vino, se ve claro. Jaime, y yo no soy tampoco partidario de soliviantar o de pasar por aguas tibias este hecho. Yo sí creo que tiene que investigarse, y me parece grave también. Pero creo que eso tiene que llevarse por una cuerda de una investigación seria. Y tenemos que llevar... No es una investigación seria la que está liderando Patricia Benavid. No es una investigación seria, pero todavía no se ha corroborado. ¿Qué te parece lo que ha salido en Gildebrand hoy? Beder Camacho llama a Américo Zambrano, periodista de ese semanario, y le dice, tengo una bomba contra la fiscal de la nación, ha plagiado su tesis. Afecta en realidad, en última instancia, a nuestra democracia, porque estamos relativizando mucho ya los conceptos de respeto a las instituciones. Creo que esa es un poco la idea fuerte que está aquí detrás. Tomando en cuenta eso... ¿Quién falta el respeto a las instituciones? En este caso, pues, había todo un intento de hacer un escracho público, creo yo, de parte del presidente, ¿no? No, pero el maltrato de las instituciones, yo pensé que me hablabas del presidente Castillo, porque el problema también, Edison, es que el presidente, en su afán por defenderse ante las ya cinco investigaciones fiscales, está utilizando la institución de la presidencia de la República para eso, para blindarse, para protegerse, para votar un ministro. ¿Es exactamente lo que pasó con Chávarri el año 2018? El abogado izquierdista Edison Tito Peralta, más conocido como Tito Huanca, en diálogo con Jaime Chincha, defendió la permanencia de Héctor Béjar como canciller. Señaló que desde que el exministro de Relaciones Exteriores ya no está en el gabinete ministerial, se ha desarrollado una crisis en el gobierno de Pedro Castillo. manifestó que el mandatario debe y debió seguir una ideología de izquierda para traer buenos resultados en su gestión. Consideró que el presidente aún está a tiempo de regresar a las banderas de izquierda, con las que inició su gestión con el fin de desarrollar un cambio profundo. en el gobierno de Pedro Castillo estaba con ex-terroristas que habían cumplido condena. Iber Maraví fue ministro de Trabajo, pero no cumplió condena. Lo que pasa es que hay cadenas de televisión que de repente no hay todos. Pierre, discúlpame que te interrumpa, pero creo que es un poco de terruqueo. No, no hay terruqueo. Entonces, si vemos también a otro congresista de la República haciendo arengas, iguales a las de la MRTA, hablando que la democracia... ¿Quién? ¿Bermejo? Usted está viviendo acá en el Perú. Para el empresario he sido ex-asesor de Guillermo Bermejo. Ah, bueno, entonces... Se me va a dar bien. Y comentó sus videos gritando Patria o Muerte, con Ron encima. Entonces, yo le diría, de verdad, con todo respeto, estas son expresiones de terruqueo. Bueno, no me preocupa, tómalo como quieras. La verdad no me preocupa lo que me digas. Yo creo que sí no me voy a preocupar, porque todos somos ciudadanos. Y pidiendo al tema de esta forma, que no solamente yo, la tenemos miles de visitantes... Perdón, pido la palabra. Disculpe. Es falso que Pedro Castillo se haya reunido con Marta Huatay, como señaló Viral. Fue un fake news que lo lanzó Rafael López Aliada, que le gustan mucho las fake news. Él dijo eso, lo que usted está diciendo. Bueno, estesivamos a lo que más apropios. Fue sometido a un... El ministro Oveja... Perdón, ¿puedo terminar? Esto fue un fact-checking de Perú Check. Hizo la corroboración y es falso. Podemos buscar uno que es, creo, más nítido, Béjar. Inclusive inventó una... Es un dictado, prácticamente, de que la Marina de Guerra, el complot con la CIA, había creado Sendero Luminoso. Entonces, podemos de repente dar ejemplos... Iber Maraví fue más conspicuo miembro de este gobierno, que ha sido vinculado a Sendero Luminoso, pero no fue sentenciado. Hay que recordar la verdad. Estamos relajando el estándar de lo que decimos en este programa a un nivel de teorías conspirativas. Yo quiero responder a lo que me han preguntado. Acabo de revisar el... Me han preguntado, ¿por qué esa oposición? Prácticamente natural de muchas familias militares. Porque vemos eso. Hemos visto ese contubernio, esa cercanía a esta gente que, de una u otra forma, ha mostrado, por lo pronto, alguna ligereza para hablar de los atropellos, genocidios y matanzas que en su momento se dieron. Yo no veo que se haga un deslinde real, con Sendero Luminoso, como el MRTA, y mucho menos, pues, de repente, a tu ex asesorado, el señor Bermejo, ¿no? Que más bien tiende a defenderlos. A ver, vamos a darle un turno a eso. Yo me asistiría que tenemos que deslindar de Vladimir Montesinos, ¿no? Pero creo que esa sería una discusión aparte... Vladimir Montesinos está preso. Yo se le diría... Yo se le diría... Yo se le diría acá. Sí, que hay un preso que está, realmente. Pero yo sí lo que le diría con mucho respeto, Jean-Pierre, es que estamos un poco viendo que usted tiene detrás toda esa carga de molestia, seguramente, contra el gobierno. Y en ese sentido, regresando al tema de fondo, ¿era válido que hoy los ex comandos de Chavín de Huantar, que tienen esta carga, digamos, estén presentes en un desfile cívico de tan alta importancia para los símbolos patrios y, eventualmente, potencialmente, puedan afectar la imagen del presidente? Es decir, ustedes tienen una carga de válido, pero llevar eso a una arena de un desfile oficial, un desfile militar, creo que eso... Jean-Pierre, no me vas a dejar mentir. ¿Y desfile? Creo que todos... ¿Cuál es el término, entonces? ¿Que hicieran un desplante en pleno desfile? Creo que ese es el riesgo que existía. Como pasó el año pasado, ¿no? Claro, creo que ese es el riesgo que existía. El año pasado lo que ocurrió fue que se retiraron de una ceremonia. Ah, pero no en el desfile, ¿de acuerdo? Es verdad que... Era una ceremonia de desplante. Pero yo creo que guardamos la forma, dentro de todo, ¿no? Pero el desplante también fue no guardar la forma. Pero ningún desplante, porque simplemente... ¿Se retiraron? Se retiraron. Yo me retiré, particularmente. No se retiraron todos. Hoy se retiraron. La ley de actividad está sometido a otras pautas. Si usted está ahí marchando, se retiraron. Yo fui porque me siento dueño de esa operación. Si usted ha marchado hoy día, se retiraba. Entonces, el desplante no es tal. Correcto. El desplante hubiera sido gritar improperios, ¿no? Asumiendo que no es un desplante. O hacer un escándalo. Pero si usted participaba el día de hoy, ¿usted se retiraba hoy día? Si usted tenía la oportunidad de presentarse ante nuestro presidente. Permítame una duda. ¿Podrían marchar los retirados? Siempre hemos rechado. Sí, se han marchado siempre. Claro, pero... ¿Qué lo sabía? El año pasado se retiraron de una ceremonia. Sí, sí, sí. Eso me queda claro. Y un desplante es un dicho o hecho propio de la persona que se comporta con desprecio, insolencia o arrogancia. Y el ejemplo es, le hizo el desplante de no saludarla. Un desplante es me retiro. Pero ojo, ojo, porque en verdad, a nosotros nos educan. A todos. ¿No? No a todos, porque hay cosas... Hay gente que escribe... No, pero educación recibimos todos. Insultan por las redes. Ah, sí. En fin, y eso también creo que no necesariamente hay que estar de frente para asumirlo. Pero en esa ceremonia particularmente ese desplante, al cual tiene tanto miedo el presidente, lo único que decimos es esperar el momento adecuado sin interrumpir la ceremonia y nos retiramos. ¿A dónde? A buen recaudo, en nuestra réplica. Nuestra réplica. De las Fuerzas Armadas. No del presidente, no del gobierno de turno. Es nuestra. Tenemos derecho, tenemos autoridad para estar ahí. Y compartir, no solamente con nuestros camaradas de armas, sino con todo el pueblo. En los años 90, no sé dónde habrá estado Tito. En Huancayo. Yo tenía un fusil y defendía al pueblo peruano. Con gente de distintas clases sociales, de distinto color de piel, codo a codo. Son hermanos, infantes de marina, con los cuales hemos compartido de todo. Y, por ejemplo, no aceptamos tampoco esta lucha de clases, esto de odio de razas y todas estas estupideces que venimos escuchando de las personas que actualmente nos gobiernan. Pero no es tan bien, o no fue tan bien, juicio, esto te doy el turno de la palabra, esto de lucha de razas, o enfrentamiento entre razas, al principio lo sufrió Castillo. Al principio. No el Castillo de hoy investigado, con cinco investigaciones, no, no. Me refiero al comienzo, ¿no? Sí, claro, bueno. Si podemos hacer una remembranza de todo lo que ha habido Pedro Castillo a lo largo de este año, pues, de esos censo, nada más las expresiones de racismo, claro, que se podía ver de Mari Carmen Alba, por ejemplo, ¿no? A lo largo del tiempo, en realidad, ha sufrido toda una serie de ataques. Y yo creo que lo que él representa, ¿no? Un hombre andino, un hombre de campo, está un poco también en el escenario, ¿no? Y esto no es una victimización ni nada por el estilo, como se dice. Es un factor que yo sí creo que pesa en la conciencia y en la mente de cierto sector de la derecha que no termina de asumir eso, ¿no? Eso podría deciros desde un punto de vista, pero otro punto que también quisiera mencionar es que, más allá de todo este tema de cargas que pueda tener Yampier y el sector que usted representa y un sector de la derecha general, a lo que yo sí quisiera ir es que, ¿qué hacemos polarizando tanto el país? Esa es la gran pregunta. No deberíamos más bien... ¿Quién empezó? ¿A quién empezó? Buscamos culpables y nos dedicamos a hacer una actividad punitiva. O sea, creo que más bien lo que nos debería llevar a todos es un ejercicio de cómo bajamos las aguas, ¿no? O sea, de alguna manera, fundado o no fundado, cada parte tiene ciertas demandas, tiene ciertos enconos, pero sí creo que el Perú necesita realmente bajar eso, ¿no? Y necesitamos llevar este país a otro escenario. Ahora... Ustedes dos se sienten acá, es un avance en esa línea, mi estimado Edis. De eso se trata el programa. Y de eso se trata el programa. Y lo saludo. En mi opinión, el que crea que el comunismo tiene buenas intenciones, tiene un programa para que el país progrese, está totalmente equivocado. En verdad, me extrañó escucharlo ayer el presidente en su discurso, que prácticamente con la Constitución de 1993 ha logrado estos dos avances económicos y de alguna manera hay una contradicción contra lo que quiere hacer de cerrar el Congreso, crear una nueva Constitución, que es la perorata que sus... sus... el que quiere cerrar el Congreso. ...alleados, ministros, repiten acaloradamente en todas las plazas del Perú. Bueno, con el ley de respeto, yo creo que eso es falso y ampliar, porque yo no he visto que el presidente pide el cierre del Congreso. O sea, tendrá críticas. Pero Chero lo ha dicho un momento y después se tuvo que echar para atrás. Yo no sé si textualmente, ¿no? Bueno, yo no sé si textualmente lo dijo... Textualmente. Creo que la expresión fue... Habría que verla. Pero no sabemos que lo que se dice. O sea, sabemos que es una... Así como hace meses venimos hablando de vacancia, también está el fantasma del cierre del Congreso, incluso en su versión inconstitucional, que es la que se entendió con el jochero. Después se tuvieron que echar para atrás. Hay inconstitucional como una vacancia. No, no necesariamente. Hay dos cosas ahí. Pero el chero, la declaración en la que te refieres, es entrevistado por Lucar. Y Lucar le dice, ustedes están pensando en adelantar elecciones o en el cierre del Congreso. O sea, le deja dos posibilidades. Y Chero, no sé ahí si fue ingenuidad o fue malicia, no es capaz de aclarar y decir, por si acaso lo del cierre no, esto sí puede ser. O en todo caso podría ser... Dejó la duda abierta. Y podría decir, en todo caso, no vamos a hacer nada inconstitucional. El cierre del Congreso tiene un mecanismo constitucional y si la oposición nos lleva a eso, lo usaremos. Entonces ahí no habría discusión. Sí, claro. Porque a uno le puede gustar o no, pero las herramientas constitucionales son las herramientas constitucionales. Sí, totalmente de acuerdo. Incluyendo la vacancia, mi querido, de eso. Que yo creo que no existen condiciones para eso. Bueno, esa es una discusión más política. Si quieres, pero desde el punto de vista constitucional, no de nada más a través de la Constitución, que es la Constitución con la que yo estudié, la de Marcial Rubio. Pero lo va a procesar Landa, más bien. Actual, ministro de Relaciones Exteriores. No tienen a la población consigo. Y por eso no cierran el Congreso. Por eso no tienen a la vista una constitución con la cual podrían hacer una asamblea constituyente con la cual podrían hacer cualquier cosa. Entonces, eso también es un obstáculo. No tienen a las Fuerzas Armadas. Y creo que es ahorita uno de los principales motivos por los cuales no se animan a dar un paso. El comunismo, tú lo conoces también perfectamente, el marxismo-leninismo, siempre tiene tapas. No realmente. No sé si me estás diciendo comunista. No, 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 pero creo que por ahí... ¿O quieres llevar la discusión a otro nivel quizás? No, no, estamos acá para discutir, creo. Bienvenida a la discusión. Porque tengo la impresión de que desde hace un rato quieres llevar eso por ese lado. Es que ese es el meollo de todo esto. Aquí, ¿cómo se llama? El líder del partido, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué partido? Cerró. Se ve, no se ve, claro. Está y no está. A cada rato repite. Marxismo-leninismo-mariateísmo. ¿No lo has escuchado? Bueno, entonces creo que... Bueno, no sé... Mira, ya está en su plan de gobierno. ¿A qué voy? Hace rato vienes hablando de una serie de presupuestos. Todo lo demás, el desfile, qué beja, todo es, de alguna manera, ganar tiempo. Lo que busca el comunismo, el marxismo-leninismo, es justamente cambiar todo el aparato productivo. ¿Tú crees que este gobierno es comunista? Pero si lo dice su propio... No, no, el gobierno, el gobierno. Ahora. Este gobierno es comunista. Hasta ahorita no ha tenido las oportunidades de hacer lo que quieren, pero a ver... Pero no es... Es un proceso, el comunismo es un proceso. Tenemos un año, un año perdido para todo el país. A pesar de no haber hecho nada, el Perú ha crecido poquito. Pudo haber crecido más. Boicotearon proyectos mineros, no hay más inversión, no se crea más riqueza, sin esa riqueza hay menos trabajo. Y la gente pobre que nos mira, y utilizando la desesperanza de esa gente, creamos faltas expectativas. Y confrontaciones que pueden ser, de aquí a mediano plazo, hablando de cinco años o largo plazo, más sangre para el país. Edison, pero tú eres un hombre de izquierda. Yo no te estoy terruqueando. Tú eres un hombre de izquierda. Gracias. No, no, no seas sarcástico. No, no, te lo digo sin nada de sarcástico. Te estoy diciendo con mucha sinceridad. Yo estoy diciendo que eres un hombre de izquierda. Sí, no, sí, gracias. Como yo, acá, Jaime es testigo, me he definido como hombre de derecha 25 veces en este programa, por lo menos. En serio. Entonces, tú eres un hombre de izquierda. Y tú defiendes al gobierno de Pedro Castillo, y que además creo que se hacen todo tu derecho a hacerlo. Gracias. Entonces, me parece que es un poco incongruente este discurso de que el gobierno de Castillo no es de izquierda. Probablemente no sea comunista en un sentido eficaz. Es decir, no vivimos el comunismo, ni mucho menos, hoy en el Perú. Pero es un gobierno que tiene una vocación claramente izquierdista. Y una ala del gobierno, la serronista, es, como dice Jean-Pierre, marxista-leninista, no maoísta, pero sí marxista-leninista, mariateguista. Mira, yo creo que, Gonzalo, yo te diría dos ideas, ¿no? Y un poco tratando de elevar el nivel del debate, creo que el gobierno de Pedro Castillo actualmente tiene una conformación en sus ejes matrices, que son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, conformada por técnicos que nadie puede achacar que sean de izquierda. Y además... Son muy de derecho. Hablemos de Graham, ¿no? O sea, un técnico de carrera, del MEF. Y en ese sentido, yo realmente no encuentro muchos elementos de izquierda en el gobierno, pero sí, claro, y el gobierno ha nacido como un gobierno de izquierda, con todo el derecho, porque en el Perú, a menos que alguien me diga dónde está prohibido ser comunista o si eso es un delito, yo realmente creo que no hay ninguna imposibilidad de tener un gobierno de izquierda y es claramente viable, ¿no? Pero sí, sí, sí creo de que en el tiempo el gobierno ha ido tomando sendas más pragmáticas, más de ancha base y ha tratado de hacer un esfuerzo de ser un mejor gobierno sin pasar por alto los errores que ha tenido, los malos manejos que ha tenido en la práctica y que sin duda justifican pues mucha oposición, claro está, pero esa oposición no debería llevarnos a patear el tablero y asaltarnos las formas constitucionales. Yo creo que eso es una segunda idea que quisiera dejar implantada, ¿no? ¿Tú serías de la idea de un golpe de Estado? No, absolutamente. ¿Y por qué el año pasado los militares en retiro promovían esa figura? No tenemos la capacidad de hacer. ¿Pero por qué decirlo? De repente algunos más confrontacionales que otros están también en su justo derecho a reclamar. Y es otra generación. Pero nadie ha sacado un arma y no estamos en la capacidad de hacerlo realmente. ¿A qué te refieres? ¿A una cosa operativa? Sí, golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado. Pero a las fuerzas armadas o los retirados no estamos en capacidad de hacer ningún golpe de Estado. Decía por el tenor de los comunicados que a veces el año pasado principalmente hablaba... Hubo algunos límites, hay que reconocer. Espérame, pues, espérame. Hablaba de eso, así, golpe de Estado. Igual todas las personas, todas las asociaciones están en su justo derecho de expresarse... Pero por un golpe de Estado. Pero es que en realidad también es como de repente el señor Bermejo, ¿no? El que quiere asamblea constituyente hace rato. ¿Cómo yo? También, igual. Y también pueden gritarlo y ojalá que nadie les haga caso nunca y no se lleve a cabo. Pero... En el otro golpe de Estado, mire, hemos tenido una historia con muchos golpes de Estado. Yo creo que nuestros mandos militares, yo he estado hace poco en la Marina y no hay esa vocación golpista. El comportamiento de las Fuerzas Armadas me parece prudentísimo hasta el momento y van a resguardar la Constitución. Y obviamente, pues, sigue siendo un obstáculo para que esta maquinaria comunista no se lleve a cabo. Ahora, gracias a Dios, gracias a Dios, los cuadros que hemos podido ver en los ministerios y principales cargos no entienden nada de comunismo. Yo creo que el que lo entiende más o menos es Serrón y dos más y nadie más entiende más la racismo. No, el propio Castillo creo que lo entiende. Por supuesto que no. El propio Castillo o tú crees que sí. Están incipientes y ojalá que el Castillo le dé un vuelco a sus políticas y se sacuda de una vez por todas de esta gente porque le está haciendo mucho daño. Bueno, yo saludo de que usted, Jean-Pierre, reconozca que las Fuerzas Armadas van a ser respetuosas de la Constitución y espero que también ese sea un poco el sentimiento de los excompetientes y todos aquellos exmilitares que actualmente están muy bien que expresen sus puntos de vista y creo que deben tratar de hacerlos dentro del canal constitucional. Pero lo que sí creo que se está dando es una conflagración ya más amplia de estar arrinconando al gobierno constantemente con titulares, de estar constantemente atacándolo. Yo creo que eso ya es un golpe blando que va en camino. Y sí sería bien concreto en decir que no veo las condiciones para que tenga que haber una vacancia o unas elecciones generales en este momento. Entremos a eso en un ratito. Yo quería leer cómo va nuestra pregunta. Que no la hemos presentado. Sí, pues no la hemos presentado. Cúlpame. Por Dios. Cree que el gobierno maltrató a los comandos Chavin de Guadalentara al no dejarlos desfilar y 1.184 personas, casi por 3, cree que sí contra 367. Entonces, bueno, en esta mesa de hecho todos pensamos que debieron estar. ¿Tú crees que fue un maltrato? Porque tú dices que hubiera sido leal que estuvieran, ¿no? Pero también dices había un contexto en el que de alguna manera lo has explicado. Sí, claro. En una situación normal, ideal, debieron participar porque yo lo repito, yo saludo esa gesta heroica y bien es importante para nuestro país. Pero creo que en el contexto en el que se ha venido dando estas protestas, estos desaires, habríamos, creo, llevado todo esto a una situación en la que el presidente se habría visto expuesto a nivel mundial ante un escrache público de parte de estos grupos que, bueno, en su motivación respetable, quizás, ¿no?, relativa, habrían realizado. Y eso no solamente afecta al presidente como persona, afecta en realidad a la institución presidencial, afecta en realidad en última instancia a nuestra democracia porque estamos relativizando mucho ya los conceptos de respeto a las instituciones, ¿no? Creo que esa es un poco la idea fuerte que está aquí detrás. Tomando en cuenta eso, ¿quién falta el respeto a las instituciones? En este caso, pues, había todo un intento de hacer un escrache público, creo yo, de parte de la presidente, ¿no? No, pero el maltrato de las instituciones, yo pensé que me hablabas del presidente Castillo porque el problema también, Edison, es que el presidente en su afán por defenderse ante las ya cinco investigaciones fiscales está utilizando la institución de la presidencia de la república para eso, para blindarse, para protegerse, para votar un ministro. Es exactamente lo que pasó con Chávarri en el año 2018 en la institución del ministerio público. Es decir, Chávarri deslacra la oficina, saca las pruebas que lo comprometían a él, a Keiko Fujimori, la gente se puso las zapatillas y se fue al centro de Lima en la noche de Año Nuevo. Pero, pero sí creo de que estamos llevando esto a una salida inevitable de que todos tienen que irse. Yo creo que las veces que hemos ensayado esta opción, comenzando con Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? Y las otras oportunidades que han habido, bueno, con Vizcarra que estuvo cerca, que tuvo que renunciar, no nos han llevado realmente a nada bueno. Y además, hay que mencionar que detrás de todo esto está una decisión popular, una voluntad popular que es el país. El país eligió en el año 2021 a Pedro Castillo para que gobierne hasta el año 2026. Si nosotros comenzamos a cambiar esto y empezamos a instalar una costumbre de que cada vez que hay indicios, cada vez que hay un cerco fiscal o judicial, por más fuerte que este sea, ¿vamos a cambiar al presidente? No le llamaría a ser. Estaríamos rebajando un poco el estándar, ¿no crees? El problema es, desde tu ángulo pueda que tenga cierta lógica, pero no está completo el panorama. El problema es que quienes están comenzando a hablar no son cualquiera. Quien está comenzando a hablar es Bruno Pacheco, amigo de Pedro Castillo y tú lo sabes bien. ¿Qué ha mencionado? Le pareció que primero que el señor Pedro Castillo lo protegió, que mandó a Beder Camacho el 12 de enero a la puerta trasera del Congreso después de su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Beder Camacho le dijo tienes una llamada aquí, contesta. Sí, soy Pedro, no te preocupes, Beder te va a dar protección en Guaral y después en el centro de Lima, no te preocupes. Es gravísimo, se tiene que corroborar, ya sé que esa es la respuesta, yo también la tengo, pero ya la mención de Bruno Pacheco es grave. Ah, y viene Silva, tan grave como probablemente en la época en que se dio el escándalo de Petrotec con Alan García y ministros tan allegados a él y tan grave como tú lo dices, también se dio circunstancias de corrupción. Ahí no había llamada a Alan García, era Jorge Castillo reuniéndose con los del, ¿no? Los del Fainó o no sé qué en el Contre, pero no llegaba a Alan García. Desconocemos si hubieron o no hubieron llamadas, es verdad. De acuerdo con Jaime que eso se tiene que corroborar. Claro, no, pero estamos hablando de la participación directa del presidente. Yo no quiero relativizar la gravedad de lo que tú mencionas, Jaime, y yo no soy tampoco partidario de soliviantar o de pasar por aguas tibias este hecho. Yo sí creo que tiene que investigarse y me parece grave también, pero creo que eso tiene que llevarse por una cuerda de una investigación seria y tenemos que llevar... No es una investigación seria la que está liderando la investigación seria, pero todavía no se ha corroborado. ¿Qué me parece lo que ha salido en Gildebrano hoy? Beder Camacho llama a Américo Zambrano, periodista de ese semanario, y le dice, tengo una bomba contra la fiscal de la nación, ha plagiado su tesis. Le manda un PDF, es un artículo de 13 páginas, no era la tesis, y Beder Camacho quería que salga justo el día en que Bruno Pacheco se iba a entregar. Ya sabía seguramente que Bruno Pacheco se iba a entregar. Una campaña orquestada desde Palacio de Gobierno contra la fiscal de la nación. ¿No te parece grave? Bueno, pero si he escuchado, si he escuchado. ¿Qué tal si respondo, Jaime, yo sé que este ha sido un escándalo que se ha dado el día de hoy, tampoco quiero hacer debojado de Pedro Castillo, pero sí creo que todas estas situaciones que se están dando tienen que pasar, creo que un nivel de corroboración, no te estoy diciendo total, pero un nivel de corroboración mínimo, porque yo sé, yo sé que tú tienes en tu análisis ya un juicio de que son suficientes para que son lo suficientemente graves. Yo no he dicho eso. Asumiendo que no lo has dicho políticamente. Políticamente. Es su amigo, pues. Yo sí creo que son políticos. No penalmente, pero sí políticos. A nivel interrano político. Lo de Beder Camacho hoy en Hildebrand es un hecho concreto. Hay una llamada, está transcrita la llamada porque Américo grabó la llamada y hay una, o sea, lo que se entiende es una campaña desde Palacio contra la Fiscal de la Nación. Está ahí. ¿No has leído el artículo? Léelo ahora. Bueno, siempre suelo leer Hildebrand todos los viernes, en especial a Orlando Maseira Guillén, un gran escritor de la equipa. Pero punto aparte. Temos en la palabra y a mí que hay intervenido. Es el abogado de esta persona, supongo, ¿no? Fuera de que se vayan presas o no, que se les demuestre o no. Eso es coyuntural. Yo creo que hay que revernos bien. Estamos hablando del presidente del país, ¿no? Estos pobres, el pueblo, sigue esperando trabajo, sigue esperando inversión. Esa inversión está paralizada y es la única forma de cambiar eso que tú quieres, ¿no? Las estructuras, ¿no? Sacar a la gente de la pobreza. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Correcto. O sea, nadie puede estar en desacuerdo de sacar a Perú y hacerlo progresar de manera real. La única manera es la inversión y con estas condiciones que está creando el mismo gobierno no va a suceder. Yo creo que otra ruta es... ¿Qué otra forma tú encuentras de cambiar esas estructuras que no sea la inversión privada? Yo te respondo. Yo creo que la otra ruta para poder encaminar las cosas es iniciar un gran consenso nacional entre los sectores de izquierda y de derecha y también de centro para poder llevar adelante, no sé, si podemos llamarlo así, dejar atrás ciertas cosas, ciertos enconos que han habido desde la segunda vuelta y ponernos de acuerdo y llevar el país hacia adelante. Yo sí creo que gran parte de la crisis económica y gran parte de la crisis que estamos viviendo en el país tiene que ver con el ruido político y ese ruido político no se explica solamente en Pedro Castillo porque estamos echándole la culpa todo a él. Sí, correcto. No, el Congreso tiene su nombre y se dio más miedo. Déjame terminar la idea, pero sí creo que también la derecha con toda esta oposición, con toda esta situación que para generando, con todos los medios que se hacen atacar a los medios de aquí, todos los medios en cierta manera desestabilizan también al gobierno. Yo sí creo que gran parte de la crisis política Pero la función de los medios no es estabilizar tampoco. Tienen que ser críticos. No, pero es que no... También ha habido hasta cierto punto. Los medios denuncian, los medios, hay medios y medios, para empezar, hay medios que presentan reportajes, como por ejemplo el reportaje de la señorita Jennifer Paredes, que trabajaba para JJM Espino y fue a ofrecer una obra en Chadín y cosas por el estilo. Las delaciones de Bruno Pacheco se están conociendo gracias a los medios. Entonces el trabajo de los medios resulta fundamental. Ya digo, no todo. Está muy bien. No todo. Está muy bien. No puedo hablar por todo. Pero bueno, tenemos que hacer una primera pausa.